Esta canción especialmente se la quiero dedicar a Adri Hola Adri, que esto es por tú Gracias Por haberme presentado a un tico que se llama Sergio Que tenía un grupo, un proyecto, se llamaba El Gel de Nadie Que fue a Madrid hace muy poquito a tocar en un bar muy chulo ahí Y todos los cojones de tocar una canción nuestra ahí Entonces me sentí muy honrado por eso Por hacer que un grupo de Barcelona llegue hasta allí Ni siquiera ir hasta allí Desde casa, hermano Y tocó esta canción allí en un bar muy chulo Y la canción se llama Alfa Lidió al Sergio de la Montesgracias Y a Liddy Newton De hecho la canción habla de eso Habla del hecho de cuando la gente te dice Ey tío, que para lo que quieras estoy aquí a tu lado Y bueno, tú me llamas y ellos que cuando llamas no contestan Pues va un poco sobre eso Alan, una cosa me ha pasado Sintura Alfa Marti, me voy a matar pero he empezado mal Perdona el tiro Perdona, estaba en cinco Los chicos malos ya quieren un sencillo Los chicos malos ya quieren un sencillo Destribuye el sueño Un golpe de grititos que nadie puede oír Dejando sus lamentos para otro día Vistiendo sus fracasos de tonterías Yo ya te lo dije Aunque nunca quise insistir Yo ya te lo dije pero nunca te fiaste de mí Y seguimos viviéndonos Buscando el mejor escondite He vuelto a demostrar lo que perdí y me perdiste Y sigo suspirando al ver que no comunicabas Vuelvo a disolverme en la dosis de ondas alfa Y aún te veo paseando entre la gente Y sin esforzarme Te sigo viendo tan diferente de ellos De todos, del resto, del mundo Del hijo de puta, del cómico absurdo Parece que solo existes en mi televisor Protagonista de una serie de ciencia ficción Y atiendo la primera voz Te he dicho que te has ido Pero vuelves por fin de año Jodiendo todo alrededor Y abriendo las heridas El mundo fue tan cerca y sigo muriendo Tus despedidas Hoy seguimos viviéndonos Buscando el mejor escondite Vuelvo a disolverme en una dosis de ondas alfa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!